Música 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Están apagados! ¡Están apagados, están muertes! ¡Muy bien! ¡Las hormigas! ¡Hormigas! 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 ¡Para crisosos la vida! ¡Suegan las palabras! ¡Dejaré su gloria! ¡Para crisosos la vida! A ver Ruth, el equipo de Ruth acaba de llegar, aquí tenemos, acá, la de azul, bueno ya la de blanco, un espacio, que te gusta, un poquito más al frente chavos, por favor, un poquito más al frente, ahí está bien, un tanque a la derecha, un tanque a la izquierda, ¿qué es esto? Si yo digo un tanque al frente, tú lo puedes ir, se va a estar ubicado, ¿de acuerdo? A la izquierda, a la derecha, entre los premios, ok, eso, 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 ok, 6 se equivoca, va saliendo, el equipo que tiene con mayores integrantes, tienes que punto, ¿de acuerdo? Unido siempre juntos lucharé, ¿de acuerdo? Contra las fuentes de maldad, ¿de acuerdo? Daniel, Dani, ¿lo que es hoy? Ah, hermano, está llamada, hermano, 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 ¿nos ayuda un poquito? A ver, jóvenes, la única regla de este, el equipo tiene una regla, si vas a la derecha, o a la izquierda, no quieres ir al frente, ¿ok? O sea, si digo derecha y izquierda, no quieres ir al frente, si vas al fin, al frente, al frente, el primero es pesado. Si antes está, vamos a estar en el campo, hola, vamos a estar en el campo, Corremos arriba Ciencias éwife y a la izquierda, pero resumen. Ahí está ¡Ey, bro! Ok, te la voy a poner más fácil. Te la voy a poner más fácil para que no se confundan. Si van un paso atrás, no pueden ir al frente. ¿Ok? Más fácil y más sencillo. ¡Fran! Si das un paso atrás, no puedes ir al frente. Es todo. Está bien fácil. Los van a los niños del kinder. Lo cambié, dije que es más fácil. Un tanque atrás no tiene al frente. ¡Ojo! El hermano Montalio y la hermana Mariana van a ver quiénes son los que se equivocan. Si se equivocan, lo van a ir sacando. Usted lo va sacando. Hermano, estoy acá. ¿Usted está dos? Usted está dos y yo está dos. ¿Ok?